¡Vamos a ver cómo lo hace! Benilwa, el rojo Hermann Minan se lo ponó El Toyota perde, Hermann Minan Vamos a ver cómo lo hace Trujillo y Nilwa, Pocombo ¡Ahí está Hernán Linares! ¡Dios! 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 Vamos a ver cómo lo hace este piloto Segunda manga para Hernán Linares Hernán Linares de Pocono solo ¡Ay está! Hernán Linares de Pocono Llegando ¡Llegando! ¡Honorizo! 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 ¡Cabulare! ¡Está volada! ¡Vamos, chicos! ¡Honorizo! 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 ¡Hoy ha salido con DIOS! ¡Hoy ha salido con DIOS! En la válida nacional, categoría de acentuado todo, desafío extremo, ahí está llegando Juan Aguero, de Milo Alcalo de Aracuy, honoros y veros de Juan Aguero. Juan Aguero, de Milo Alcalo de Aracuy, honoros y veros de Cabulare, está volada, vamos a ver muy pareja en esta competencia. Problemas, en la Juan Aguero, continuador, honoros y veros de Cabulare. Bien, llegando Juan Aguero. Ok, en la pista. Y Milo Alcalo, de La Guna Flea Neu, library. Oh, Community T Orlando, Mateo, perdón. Orlando, Mateo, este carabobo, solo. Ahí está, Orlando, Mateo, este carabobo, solo. Con problemas mecánicos, una falla muy mecánica para este piloto. Orlando, Mateo, este carabobo, coñota, color naranja. Salieron los piloto, vamos a ver cómo lo hacen. Frankie Meláquez, del otro lado, el Julio, Frankie Meláquez. David Acosta de La Guaira, vamos a ver cómo lo hacen estos piloto. Con la delantera, David Acosta de La Guaira, señores. Ahí está llegando David Acosta de La Guaira. Ahí viene Frankie. Ahí viene Frankie. David Acosta de La Guaira. Vamos a ver cómo lo hacen. Estado Zulia y La Guaira. Estado Vargas. Ahí está Frankie Meláquez, señores. Franklin Meláquez, del sur y amarillo. Del otro lado de La Guaira ha estado Vargas. Ahí está, señores. Franklin Meláquez, señores. Salto, salió el rojo de Falcón, se quedó falta, no salió. Ahora sí salió el piloto. Falta Andrade, de Caracas, este piloto creo. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ya en vehículo de Estado de Falcón. y el camino de la agra, José Lema ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Ahí está, levanta, 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 levanta ¡LAndo! ¡Ahí está, levanta! ¡Ay! ¡Cómo to PERCA! ¡achorada, levanta, levanta! ¡Yoooh! ¡A웅! ¡Gracias!